Apple por fin ha lanzado a los AirPods Pro, la nueva versión de sus auriculares que en esta ocasión vienen con un diseño renovado y también con características muy pero muy llamativas, pero en esta ocasión no vienen con un diseño tan bonito que digamos. Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño de estos auriculares y cabe resaltar que en esta ocasión la compañía se ha concentrado en hacer que estos sean bastante cómodos. Para esto la compañía en esta ocasión ha implementado almohadillas de silicona para que así se ajusten mejor al oído y sean mucho más cómodos. Y también cabe resaltar que estas almohadillas ayudan bastante en lo que es la cancelación del ruido. En esta ocasión estas almohadillas van a tener tres diferentes tamaños dependiendo el tamaño de tu oído. Va a haber una pequeña, una mediana y también una grande. Un detalle también que me ha gustado bastante es que en estos AirPods Pro vamos a poder encontrar cancelación activa de ruido. Que según dice Apple, estos se van a adaptar dependiendo el ruido que haya en el ambiente. O sea, si hay una música al lado de ti o una persona está hablando y estás escuchando música, automáticamente los audífonos van a cancelar todo ese ruido que hay alrededor de ti. Y eso sí que me gustó bastante y quiero probarlo. Ahora bien, la pregunta en esta ocasión es cómo Apple ha podido lograr esto. Y han logrado esto gracias a un micrófono orientado hacia adentro. El cual detecta cualquier sonido que haya en el espacio exterior y lo va a anular. También en estos nuevos AirPods Pro vamos a poder encontrar un sensor de presión o de fuerza con el cual vamos a poder controlar fácilmente la música. O sea, darle play o pausar la música, subir y bajar el volumen, también tomar llamadas. Y también cambiar a cualquiera de los nuevos modos que traen estos AirPods Pro. Que son cancelación de ruido y también el modo ambiente. O el llamado modo transparencia con el cual vamos a poder escuchar música y también lo que tenemos a nuestro alrededor. Otra característica que traen estos AirPods Pro es que cuentan con una mejora en cuanto a la calidad de sonido. Ya que cuentan con una nueva función llamada ecualización adaptativa. La cual ajusta la música automáticamente según la forma de tu oído. También estos cuentan con el mismo chip que traen los AirPods segunda generación que es el chip H1. Y además estos vienen con un estuche de carga inalámbrica. O sea que vamos a poder cargarlos sin cables. Según dice la compañía estos nos van a ofrecer 24 horas de autonomía. Incluyendo las cargas que nos ofrece el cargador de carga inalámbrica. También estos independientemente del estuche nos van a ofrecer 4.5 horas de audio en una sola carga. Y también una hora de audio con solo 5 minutos de carga. O sea si que está muy pero muy interesante. Bueno gente ya para finalizar con este video informativo. Estos nuevos AirPods Pro van a estar disponibles a un precio de 249 dólares. Y ya los puedes reservar en la página oficial de Apple. Y estarán llegando ya este 30 de octubre. Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega. Realmente si que me han sorprendido las características que traen estos nuevos AirPods Pro. Comenta aquí debajo que opinas tu sobre estos. Y nos vemos en una próxima. ¡Gracias!